Y ahora sí, vamos a hablar de los héroes. Vamos a empezar por el portero, ¿no? Galese, la verdad, ese día tapó hasta las moscas. Todos nos estábamos mordiendo las uñas, veíamos el partido y decíamos, Dios mío, a este hombre le ponemos un monumento, ¿no? Y efectivamente, no solamente a él, sino a todo el equipo. ¿Qué cosa ha logrado que se cambie ese chip de eternos perdedores en vencedores, victoriosos, corajudos, se entregan en la cancha? ¿Qué es lo que ha logrado y por qué estamos hablando hoy de estos 11 jugadores en la cancha que nos están haciendo vibrar? Jorge Edet tiene el reportaje. A mis 25 años tengo el amargo sabor de la derrota marcado en mi pecho y tengo que confesar que era de los que no creía en este sentimiento. Suárez, la pelota para Cavani, cuidado con esta. Que las decepciones me habían hecho incrédulo. Y no había visto alguna vez algo o alguien que nos acerque a la gloria soñada de la que alguna vez me hablaron fuimos capaces de conseguir. Realmente acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene, por sobre todas las cosas, lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión. Creer en el jugador peruano. Estos muchachos que alguna vez en el colegio soñaron vestir la camiseta nacional y entonar las sagradas notas del himno con el pecho inflado de orgullo. ¡Gracias! Hoy no tenemos cuatro que son fantásticos, hoy tenemos once con una garra fantástica, que no solo la hacen de maravilla, sino que nos enseñan, nos representan con profesionalismo y nos hacen sentir orgullo de algo tan nuestro como el pisco o el ceviche. Y eso, el pueblo, la gente, el barrio, nunca olviden. Todo Comas se ha reunido para alentar a Lorejas. Aquí está su barrio, este es el barrio de Lorejas. ¿Quién nos va a llevar al Mundial? Ricardo Gareca, jugador. Oreja Flores, doble un mensaje. Orejas, ahí que me estás viendo, compadre, yo sé que tú nos vas a llevar al Mundial. Eres el perfil del jugador peruano. Y su barrio, Comas, estamos aquí. ¡Orejas! ¡Orejas, Coyique! Habían pasado los primeros 45 minutos del encuentro Perú-Argentina. El cero a cero nos tenía tensos. Cientos de hinchas de Coyique se reunieron para alentar al pequeño que fue su vecino y sufrían con él cada que Argentina se acercaba a nuestro árbol. ¡Orejas, Coyique! ¡Orejas! Y además de Orejas, Coyique, yo soy su vecino. ¿Usted su vecino lo veía cuando él era pequeño? Cuando él era pequeño, jugaba a tirar su plata. ¿Usted alguna vez se imaginó que su vecino, el que usted miraba cuando era pequeño, le iba a dar esa alegría de ver a su país a punto de pisar un Mundial? No ha pensado, pero ahora tenemos una idea grande que tiene la selección peruana. ¿Y qué le tiene que decir Comas al Orejas? ¡Orejas! Ojalá que hagas gol y con tu gol nos vayamos al Mundial Rusia 2018. ¡Te queremos Orejas, Coyique, Comas! ¡Orejas! Le vuelvo con el arte, bien chiquito, tiraste bolota. Yo te decía Orejitas, tú me decías, no estás chistoso, pero igual te queremos. En primera fila estaban Don Lucio y Doña Rosa, sus abuelos. A la izquierda su padre no dejaba de temblar cada que su hijo tocaba el balón. En momentos, todo parecía estar en nuestra contra. El pelotazo largo lo va a encontrar a Messi. Messi para Benedetto, Benedetto al arco. ¡Tampo valese! Eri, no tengas miedo. Siga para adelante y mete gol. Mira arriba y mira abajo y mete gol. Va Paolo Guerrero para darle, le dio Paolo. ¡Ha pitado Wilton Sampaio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Ha sumado Perú en la bombonera! ¡En la bombonera como en el 69! ¡Nos llevamos un punto! Ahorita todos son unos series para el país. Edinson Flores Peralta, 23 años. Un jugador nacido en Comas que aprendió a marcar goles en arcos de dos piedras. y que realizó sus primeras gambetas en canchas de tierra. Antes siquiera de pensar en pisar la bombonera. ¡Fuerza! La buena pausa, Flores, Jotun, tiró la diagonal, tiró la diagonal, habilitado, iba por lo habilitado. A sus 17 años inició su carrera en el club de multitudes con la piel crema. Una vez convertido en el titular indiscutible y con la 10 en la espalda, Otra vez traduzco, el centro, a la vía, en la oveja, abajo le tira en la oveja, la salvada de Jalíbal. Partió hacia Dinamarca para abrir ese paso en el fútbol europeo. Muy bonito el estadio, me gusta mucho y el campo se ve en buen estado y espero poder hacer muchas cosas buenas con mis compañeros y el grupo aquí. ¡En Izan, López! Habiéndose ganado un puesto en tierras danesas, le demostró al profe Gareca y a cada uno de nosotros que cada que se pone la franja en el pecho, pese a su corta edad, puede llegar a ser uno de los jugadores más desequilibrantes de esta selección. Y por cosas como esta, el popular Orejas se ha metido al corazón de más de 30 millones de peruanos. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Con cinco goles en toda la eliminatoria y manteniendo un rendimiento constante, el último jueves fue elegido por la FIFA dentro del once ideal de la fecha, reconocimiento que en esta ocasión compartió junto al arquero Pedro Galese. Aquí arranca Messi, viene Paolo, la pelota la tiene Messi, insiste Messi, la mueve bien para Gómez, Gómez, Gómez... ¡Gigante! Notable el arquero. Pedro Galese es el ejemplo perfecto de la perseverancia, el único de esta nueva camada que sabe lo que significa llegar a un mundial, aunque por primera vez sea él el protagonista del equipo. El momento en que el equipo peruano recibe las mendallas de la autoridad sudamericana, que lo acreditan como cuarto en esta competencia sudamericana, y por tanto clasificado a los Juegos Panamericanos y clasificado al Campeonato Mundial de Corea. La Torre, otro de los jugadores importantes, delantero destacadísimo, hermosa, tuvimos arquero en el campeonato, creo que eso fue fundamental para la seguridad que desde el fondo tuvo siempre el equipo peruano. Cada uno de los jugadores nacionales, es el arquero Galese que no tuvo oportunidad de participar. Su carrera empezó en la San Martín, Galese esperaba su oportunidad detrás del arquero titular Leao Kutrón. Sin embargo, el portero, aunque suplente, nunca dejó de entrenar duro y aprender a diario. ¿Cuál es el factor que ha hecho que él logre ascender tan rápido en su carrera y logre convertirse hoy en uno de los mejores arqueros que tenemos en el país? Primero, él tiene una buena formación de caza, un chico muy maduro, cuando lo conocí era muy maduro. Es un tipo que siempre ha tenido la convicción de su objetivo lograrlo con la base de trabajo y esfuerzo. Entonces, el estar recogiendo los frutos del profesionalismo que deberían tener todos. Su mejor momento bajo los tres palos llegó en el 2014, defendiendo los colores del Juan Aurich. En aquel año fue considerado el mejor del descentralizado y ello le valió su constante convocatoria a la selección mayor. Ya convertido en el titular habitual, llegó el fatídico mes de agosto. A puertas del crucial encuentro contra Ecuador en Quito, mientras defendía los colores del Veracruz, desde México confirmaban la lesión del portero, luxación expuesta del dedo índice de la mano derecha. Otra vez, opa la pierna, mira, mira, ahí, se le dobla desde la punta del zapato hasta la rodilla. La noticia buena fue que no hubo fractura, solamente me luxé el dedo índice y bueno, ya me operaron y ahora solamente tener paciencia para recuperarme. Muy fuerte porque, bueno, me pierdo lo que es los partidos aquí, los últimos campeonatos y también me pierdo lo que es la fecha FIFA con mi selección. Pedro Galés se dejó México y llegó a la Videna con la intención de recuperarse lo antes posible de su lesión. Me preparé mucho para este partido, para estas fechas que vienen. Sabía que era duro por la lesión que tenía, por un mes y medio que no tapaba, pero me preparé al máximo y bueno, estos son los resultados. Contra todo pronóstico se recuperó en tiempo récord y llegó a atajar contra Argentina en la bombonera en una impecable participación. A veces parece que la historia ya estaba escrita, por algo no entró esa pelota que rechazó con el hombro en el minuto 45, o el fierrazo de Biglia que no pudo vencer al arquero en el 46, o cómo cuidó el área en el 57 poniéndole cara al balón. Tú tienes que apurarlo al arquero, entonces ¿qué hace él? Lo apura. Al salir lo va a apurar para que defina. Porque hay cosas que hace el delantero, ponérsela rápido abajo, porque antes que haga esto. Entonces él hace esto y pone el pie acá, que para mí es posible metérsela acá. Galés se convirtió en la figura del partido y dejó al albiceleste de Messi a medio pelo de la eliminación. Como dice Leo, también hay que prestar atención a la suerte. ¿Ves que no salen los centros? Las pelotas aéreas no salen. Es un arquero de medio pelo. Ya que estamos mostrando videos, yo digo... Medio pelo tampoco, hubo una eliminatoria bárbara. Mediano, es un arquero mediano. Es un arquero de selección. Son cosas que uno que por ahí dice, arquero de medio pelo, al menos tengo pelo. Pese a haber silenciado más de una crítica a nuestro portero de 27 años, se quedó con la desazón de no haber conseguido algo más que un empate. Muy contento porque sacamos un buen resultado. Lo genial hubiera sido ganar con esa pelota, con ese tiro libre de Paolo, pero bueno, nos sacamos un buen punto y todavía estamos con ilusión de ir al Mundial. Y si de ilusiones intactas hablamos, el mejor ejemplo es el capitán del equipo. Paolo siempre fue el chico temperamental, de sangre caliente, el picón por naturaleza. Y cómo no ser picón, si salió goleador en dos Copas América y hasta logró ser campeón del mundo. A nivel de clubes, es un gol suyo, le dio tremendo galardón al Corinthians de Brasil. Jorge Enrique, buena maniobra, Paulini, ahí está, el gol, puede ser, Danilo, Danilo, el gol, Danilo, remote, viene Paolo. ¡Gol! Pero seguramente el capitán cambiaría todo eso por cantar el himno nacional allá en tierras rusas. Paolo Guerrero tiene 33 años y junto a Jefferson Farfán y el mudo Rodríguez, sabe que esta es su última oportunidad para poder hacer historia con su selección. Es por ello que se puso el equipo al hombro y se convirtió en el referente ejemplar que los más jóvenes del grupo necesitaban. Falta un partido, no hay más. 90 minutos que habrá que sufrirlos, lucharlos, como solo estos muchachos saben hacerlo. Gracias por enseñarnos a poner el 100% en cualquier cosa que hagamos. Gracias por devolvernos la ilusión. El martes, pase lo que pase, haremos historia. En un nacional que explotará junto con ustedes cuando todo un país cante el himno nacional hasta derramar lágrimas. Esas lágrimas, que gracias a ustedes, hoy son de alegría. Volveremos al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Bueno, vamos con fe, ¿no? De todas maneras el martes. Ahora vamos a ver qué posibilidades hay. Pero la creatividad, evidentemente, es parte del fútbol y del juego. Miren los memes que aparecieron inmediatamente después del partido. Claro, encontré la casa del árbitro, dice la niña. Y este Sampaio nos la puso difícil también en el partido con Argentina. Pero hay otros. Ahí lo vemos al pibe, ¿no? A Maradona. Si Perú gana, me meto un tiro, dice. ¿No? Y ahí lo vemos al infaltable, ¿no? El expresidente Toledo, el cholo que le gusta el fútbol, porque está en Estados Unidos. Dice, así me llave Gareca, no regreso. Ya ustedes siguen leyendo. Y hay uno más, esta es buenísima, la verdad. Está un policía, atrapado al delincuente, dice, cuando chapas un choro, pero juega Perú. Ahí está, los dos viendo el partido, esperando que termine. Y eso es parte de lo que va a pasar también el martes. Y ahí lo vemos a Messi como el chavo, ¿no? Yéndose molesto, triste, porque no ha podido convertir ningún gol. Y el último, bueno, San Pedrito Galese, ¿no? Que está ya en el billete de 100 soles. Y todo el mundo quiere ponerle un monumento. Efectivamente, esperemos que también esté todo alineado para que este martes, frente a Colombia, sea la posibilidad del Perú de estar en el Mundial Rusia 2018. A ganar, a ganar, a ganar. Pero es muy importante la familia de los jugadores. Por ejemplo, en el caso de Renato Tapia. No solamente los goles en la cancha, sino sus mejores goles están en casa. Y tienen que ver con su esposa, ¿no? Su esposa ve más allá del fútbol, lo respalda en todo a Renato Tapia, pero también es una visionaria, es una persona que tiene una línea de ropa de vestir y ha hecho un desfile, un desfile de modas, que nos lo va a contar Jorge Dett, con las esposas de algunos futbolistas. Así que vamos a verlo. Mide un metro cincuenta y siete. Tiene 24 años y a su corta edad es modelo. Diseñadora Bloguera Madre y esposa Esposa que antes de lucir este hermoso vestido negro diseñado por ella misma, vistió de blanco para darle el sí a uno de los jugadores más queridos de nuestra selección. El volante mixto, titular indiscutible de la bicolor, Renato Tapia. Renato, de entonces 19 años, y Andrea, de 21, se casaron dos veces y hoy son padres de una hermosa niña que los mantiene más unidos que nunca. Esta noche conoceremos una de las facetas nunca antes vista de Andrea Cordero, la esposa de Renato Tapia, quien por primera vez desfila sobre una pasarela para las cámaras de punto final. Es la primera vez que desfila una pasarela, así públicamente, porque nomás lo tenía como en el coach con mi entrenadora y nada más. Renato ha sido parte de este sueño, él te apoya mucho. Sí, por supuesto, no está aquí nomás porque tiene que estar allá, pero sí, él es el motor de todo esto y que me inspira a ser siempre mejor, ¿no? Es mi mayor figura a seguir. Esta bella mujer nos abrió las puertas de su casa para compartir con nosotros, luego del encuentro que jugamos contra Argentina, su nueva faceta como empresaria, diseñando prendas XL. ¿Por qué tú decidiste diseñar ropa talla grande? Bueno, porque yo soy una mujer talla grande y para mí era muy difícil conseguir ropa que me guste y con la que yo me pueda expresar. Es una marca que está dirigida hacia todas las mujeres que se atrevan a ser rebeldes con su cuerpo y decidan mostrar su belleza, que vaya mucho más allá de la moda. No le gusta que le digan la señora de Tapia y se autodefine como una mujer rebelde, que vio por primera vez al volante cuando éste, con 16 años, aún soñaba formar parte de la selección de mayores. Ella trabajaba como redactora de una web deportiva, siempre al ras de la cancha. Dice que el fútbol lo lleva en la sangre. A mí me ha gustado el fútbol de siempre. Yo jugaba fútbol en el colegio, mi papá también jugó fútbol, jugó en segunda división, entonces es una aficionada al fútbol, mi mamá también jugó fútbol, entonces somos una familia que no recuerdo un fin de semana sin fútbol. Él, un muchacho limeño del distrito de San Luis, que emigró desde muy joven al fútbol europeo y que hoy es catalogado como el próximo capitán del equipo nacional, un líder que apunta a convertirse en el caudillo de nuestra selección. Si bien es cierto, me llaman el capitán de futuro, creo que es lindo, pero creo que no tiene mucha importancia, creo que ahora lo único es remar. Un jugador que cuando lo conocimos, nos recalcó su compromiso y nos dijo que lo más importante para él es la disciplina y el estudio. Estaba en toda esa época de los quinceañeros, del colegio, entonces yo le pregunté si podía salir, entonces me dijo, si quieres sal, pero después no te quejes, ¿por qué no juegas fútbol? Y me dijo, si te vas y ella no te llevó a entrenar nunca más. Me acuerdo que ese día lloré como loco, obviamente no salí, pero me di cuenta de la importancia que tenía que darle al fútbol, que no tenía que trasnocharme. Es bastante responsable, especialmente con su trabajo. Yo a él no lo he visto nunca pensando en otra cosa que no sea su trabajo. Y es que Tapia, en sus ratos libres, prefiere pasarla en familia. Ella, una mujer que no solo abandonó sus estudios de antropología, sino que literalmente lo dejó todo para empezar de cero lejos de su país, en Holanda, junto a Renato y su hija. Es una sociedad totalmente distinta a la que nosotros conocemos, es totalmente distinto a Sudamérica, es un idioma que no es ni un poquito fácil, el holandés es súper difícil. Esta Navidad él se queda jugando porque juegan hasta el 24 de diciembre y yo tengo que venir a trabajar. Entonces ya, imagínate, Navidad sin él. Desde entonces esta mujer se ha convertido en la encargada de mantener a nuestro volante con los pies en la tierra y sin perder esa humildad que lo caracteriza. La mujer que celebra su cumpleaños con comida bien peruana. Y desde algún lugar de la tribuna siempre observa su desempeño en el campo. Una vez me acuerdo que me dijo que, pero ¿por qué tú me vienes a ver si yo no voy a jugar, no estoy en los planes para jugar? Y yo le digo, porque no quiero que seas el tonto que sale del estadio y está solo, le digo. Por eso. En el evento estuvieron presentes Francesca Carranza, hija del Puma Carranza y esposa del arquero Carlos Cáceda, a quien siempre lleva presente. Junto a ella, vestida de negro y con el cabello corto, Ana Ciucho, la novia de nuestro querido Orejas Flores. Ganamos porque ganamos, nada más. Vamos a Perú. Nos vamos al Mundial sí o sí. Nos vamos todos. Sí o sí. ¿Goles de quién? Oreja. ¿Goles de qué? De la oreja. De la oreja, pues. También. Claro, si me voy a pasar. ¿Cómo, cómo? De oreja. Así vas a celebrar. De todas maneras. Estás muy feliz, pero también estás un poco triste. Sí. Sí, estoy un poco triste porque en verdad sí me gustaría la compañía aquí de Renato. Y, bueno, no se puede, ¿no? Por el trabajo. Andrea dice que está convencida de que el martes nos irá bien, pues el amor de su vida está a punto de hacer historia. Y ella no lo duda. Con Renato tenemos un líder para rato. Y con Andrea la garantía de que ese líder siempre estará viendo Caminás.